El director de la feria Espoma ProSan, José Manuel Frías, invitó a la población de Santiago a asistir a los cinco días de ferias donde, según dijo, participarán más de 100 empresas para exhibir sus productos a los mejores precios. Es la Espoma ProSan a la cual nosotros estamos invitando a todo el pueblo de Santiago. Hemos preparado este año un evento extraordinario donde tendremos la presentación de grandes artistas. Los soberanos estarán presentes en esta Espoma ProSan 2016. Frías expresó que en esta feria contarán con actividades artísticas y culturales. Mañana miércoles inauguramos con una inauguración magnífica con la presencia de grandes personalidades, tanto locales como nacionales. Y en Tarima tendremos la presencia de Miriam Cruz. Ella es parte de la gran cantidad de artistas que estará presente con nosotros. Mozart La Para, la Revolución Salsera, el Nene La Menace, tendremos también a Bandas Real, una serie de artistas, pero además tendremos cada día, durante todas las horas del día, presentaciones artísticas, así como presentaciones de teatro, de ballet por las universidades, tanto la Católica como la UFU. Informo que la Feria Multisectorial del Pueblo culminará este domingo 19 de junio y estará dirigido a todo público. Noticias 55, Amanda Gómez.